Hola y bienvenido a un nuevo vídeo de mi canal donde hoy vamos a comparar viajar en clase turista con viajar en clase business. Hemos realizado la ruta Madrid-Londres-Hithru con Iberia viajando en turista y viajando en clase business. En un trayecto de ida y vuelta conjunto en Iberia en clase turista estaremos pagando 190 euros para que nos incluya una pieza de equipaje de 23 kilos y además gratuitamente también nos incluiría selección de asiento y embarque prioritario. Hemos hecho esta elección porque queremos pensar en un viajero normal que quiera facturar una maleta grande y que viaje pues como siempre habitualmente se viaja en clase turista. Si quisiéramos añadir otra maleta más, una segunda pieza, Iberia nos cobraría 60 euros y si quisiéramos en vez de que de 23 kilos 32, que es lo que suele haber en clase business, costaría 120 euros este sobrepeso. Finalmente en este análisis se quería incluir cuántos avisos obtendríamos y es que Iberia nos da 394 avis por este trayecto de ida y vuelta, lo que son unos 8 euros. Si nosotros le metemos esa pieza de equipaje y luego le quitamos lo que obtenemos con los sabios, estaremos pagando al final por dos piezas de equipaje y viajar en turista 242 euros ida y vuelta. Ahora vamos a analizar qué ocurriría con la clase business. El precio que nos daba el sistema eran 336 euros. Aquí directamente ya tendríamos las dos maletas que inicialmente comentaba. No tendremos que pagar por una segunda pieza de equipaje ni nada. Directamente la tarifa más económica de business nos incluiría dos piezas de equipaje ojo de 32 kilos, por lo cual tampoco tendríamos que hablar de nada de sobrepeso. 32 es lo máximo permitido ahora mismo en aviación comercial y sin duda es muchísimo. Adicionalmente tendríamos la gratuidad de la selección de asiento, el embarque prioritario, pero por supuesto tendríamos la butaca de business, que como siempre os digo con esta ruta a Madrid-Londres quizás la favorita para mí. Si elegís bien el avión estaríais volando en la business de un 350. Y por supuesto no olvidemos el maraviso catering McLuhan Co. ya disponible en dichos vuelos que puedes probar con un entrante principal postre y una gama de bebidas alcohólicas y no alcohólicas siempre a tu disposición junto al personal de a bordo siempre muy amable. Al final todo esto nos estaría dando 2.358 avios, lo cual puede ser equiparable a 48 euros. Recuerda que antes estábamos obteniendo 394 avios solamente por turista, aquí 2.358 es en torno a 6 veces más avios viajando en business que en turista. El coste total y los avios que usamos de descuento estaríamos pagando realmente 289 euros por viajar en business. Pagamos 242 por turista y 289 por business. ¿Qué diferencia hay ahí? 23,50 euros por el trayecto. 23,50 euros. Y ojo que aquí no estaríamos contando el sobrepeso. Si realmente quisiéramos viajar con maletas de 32 kilos y abonar el sobrepeso, directamente la business nos está saliendo más barata que viajar en turista y pagar por ese sobrepeso. Encima, como te comentaba, la butaca y por supuesto si no tienes ningún estatus en Iberia puedes acceder así gratuitamente a las salas VIP. Por lo tanto, realmente en ofertas como esta creo que debemos aprovechar. Te invito a que eches un ojo la próxima vez que reserves tu próximo vuelo, sea con la compañía que sea y mires si realmente es un buen valor el que te ofrecen por la turista o pagando muy poca diferencia más, puedes sacarlo en business. Si te ha gustado dale a like y suscríbete para mucho más. Hasta el próximo vídeo. Gracias.